Permítame hablarle sobre Orlando Family Physicians. En Orlando Family Physicians usted encontrará transporte gratuito, medicina familiar, cardiología, gastroenterología, ecocardiogramas, estudios vasculares, exámenes de laboratorio, farmacia, cuidado personalizado. Nadie lo hará sentir como nosotros. Excelencia médica a su alcance. Para nosotros es un placer servirles. Únase a nuestra familia. En este momento usted puede tomar la decisión, elegir un mejor servicio y formar parte de nuestra familia. Me cuidan de una forma única y muy especial. Aquí me cuidan como en mi casa. Hace más de 10 años formo parte de esta familia. Yo lo quiero hacer sentir como en su casa. Esta es tu casa. Nuestras cinco clínicas. Kissimmee en Buenaventura York, Orlando en Semoran y Noel, y en Altamonte Springs. Llámenos hoy al 407-477-5555.